Guaimea.ne, bikinis, lencería vela Roma, lonas de playa, diseños exclusivos, colores vibrantes y llenos de energía que nos trasladan a la belleza del mar. Hacé tu pedido online a través de mercado pago, efectivo o transferencia bancaria. Búscanos en redes sociales como guaimea.ne. Bien Adrián, queríamos hablar con vos para saber de tu actualidad, conocerte un poco más porque sos uno de los árbitros surgidos de la Liga Santa Fecina, nacido en Santa Fe, pero con mucha proyección, dirigiendo partidos de Primera Nacional y Segunda Categoría, yendo de Cuarto Árbitro también a lo que es partidos de la Copa de la Liga Profesional. Imagino contento con tu presente. Así es, ¿qué tal Lucho? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que muy contento. Venimos de una seguidilla de partidos que me tocó arbitrar en Nacional B, y bueno, también alternando Cuarto Árbitro en Primera División, y también por ahí Árbitro en el Federal A. Así que sí, muy contento. Partidos muy importantes, que gracias a Dios salieron todo bien, así que bueno, buena puntuación, buena evaluación de los asesores, de los veedores del partido, así que bueno, seguimos ahí en carrera. ¿Cómo es la carrera justamente del árbitro? Porque arrancás en la Liga, después si andás más o menos bien, saltás a un regional, y después ya es Primera Nacional, pero bueno, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, viajes en el medio. Así es, y arrancás primero en Liga, tenés que llegar primero a ser Árbitro de Primera División, eso te habilita a poder hacer un curso de Árbitro Nacional. Una vez que te recibís de Árbitro Nacional, empezás a mostrarte, sería en el Federal, ahora sería el regional amateur, en nuestro caso nos tocó Federal B. Ahí bueno, te mostrás y bueno, AFA evalúa, te evalúa y hace una selección de árbitro para ir ingresando. Nosotros, justo nos tocó ingresar con Carlos Córdoba, fines de 2010, principio de 2011, entramos en el plantel de AFA, así que bueno, a partir de ahí, una vez que entras en el plantel de AFA, eso te habilita a dirigir Federal A, Nacional B y Primera División. ¿Te venís sintiendo cómodo? Y te pregunto también por las ternas, eso va cambiando, no es que siempre te toque con los mismos jueces de línea. Así es, cuando te mostrás, en esa época que te vas mostrando, en esos torneos que te vas mostrando, las ternas son de la liga, sería, por ejemplo, en nuestro caso, árbitros todos de Liga Santa Fecina. Cuando ya pasás a firmar contrato con AFA, ya las ternas cambian, son todos árbitros del interior, por ejemplo, en el Federal A, y cuando ya empezás a alternar con Nacional B y Primera, ya ingresan también los árbitros de Buenos Aires y bueno, ahí se hacen, se combinan, ¿no es cierto? Árbitros de Buenos Aires, del interior, así que sí, se va modificando eso. ¿Y dar el salto? ¿Llegar a Primera? ¿Cómo lo ves a eso? Porque sos joven, me decías, tengo 37 años, falta todavía mucho tiempo en tu carrera. ¿Estás cerca? ¿Lo ves lejos? No sabemos, por ahora uno se sigue preparando, tratando de que en cada partido que le toca, tratar de responder, estar a la altura, pero bueno, sí, es un sueño, ¿no es cierto? Uno cuando empieza en esta carrera, yo arranqué a los 15 años, así que imaginate, de chico, decía, uh, qué lindo sería poder dirigir esto, llegar a un mundial, llegar a un partido de Primera División, y bueno, a medida que vas progresando, que vas avanzando en tu carrera, vas logrando un montón de cosas, y bueno, sí, hoy estamos cerca, estamos en Nacional B, así que bueno, por ahora, por lo pronto es pensar en Nacional B, prepararse, estar a la altura, y bueno, si llegara la oportunidad, estar preparado para poder rendir, y bueno, disfrutarlo por sobre todo. Mirá para atrás y te acordás de decir, bueno, cuando yo dirigí en la Liga, que me imagino, no habrá pasado mucho tiempo, porque ustedes también dirigen la Liga, y capaz que al otro día estás dirigiendo un partido de B Nacional, y te pregunto si te ha sorprendido algo de ese cambio, de decir, mirá en qué cancha estoy, mirá a qué jugador tengo que dirigir. Sí, no sé si te sorprende, uno se tiene que adaptar, así como decir, cuando tenemos fechas libres, o un partido nos toca un lunes, por ejemplo, y Ligas se juegan los sábados, por ahí tratamos de estar en Liga, poder dirigir un partido, el lugar de donde uno salió, así que uno siempre está predispuesto, junto con Manuel, con Carlos, con Mariano, con Enzo, cuando por ahí tenemos una fecha libre, tratamos de estar en Liga, y sí, sí, por ahí estás un sábado dirigiendo un partido de Liga, y al otro día te toca estar, qué sé yo, cuarto árbitro, en un estadio de un equipo de primera división, son cambios, pero uno se adapta, no es que... Incluso capaz que te sirve para mantener los pies sobre la tierra, es decir, mirá donde tengo que estar. Es fundamental eso, eso es fundamental.